La próxima semana IWA celebra Clash of the Titan. Nos enfrentamos a la malicia en una lucha de mesas y sillas. Malicia en juicio final, dimos de qué hablar. La zona 101 le demostró que nosotros somos más superiores que ustedes. Ahora bien, Clash of the Titan es donde se separan los niños de los hombres. O sea, los hombres somos nosotros, los niños son ustedes. Como les dije anteriormente, ustedes son niños en pamper. Misas y sillas. Ustedes están muertos locos. Ustedes saben lo que da el chico ilegal. Y ustedes saben lo que da el hombre de los quilates de Jabat. Sencillo, Clash of the Titan, Cancha Pepín, Cestero de Bayamón. Noel, Denny, la malicia. Entraron al nivel del hombre de los quilates y el chico ilegal del chicano. En juicio final, demostramos que somos el presente en la lucha libre en Puerto Rico. Y la próxima semana, Clash of the Titan. No va a ser la excepción. Van a entrar a una zona que nunca ustedes han entrado. Porque saben una cosa, donde termina su nivel, empieza el de nosotros. Y va a ser bien sencillo. En Clash of the Titan, ¡Brillan los quilates! Estamos ya de regreso a Impacto Total. Número uno los sábados a través de PlayTV y PlayTVPR.com. Para todo el mundo, el gran encuentro que hemos estado esperando durante todo el programa. La revancha del siglo entre Rey Fenix y Ricky Banderas. Eso es así. Vemos el aclamar de todo el público esperando este encuentro. Lo están ovacionando. Una ovación tremenda hacia este luchador Rey Fenix. Y vemos la presentación del Mesías. Enelizando su plaza, la ídolo a Ricky Banderas. Esto promete ser un tremendo encuentro. El que vamos a estar disfrutando en Impacto Total en el día de hoy. Mira siendo de entrada y como todo el mundo lo está aclamando. Como dijo el Mesías, son nueve años cargando una cruz que no le corresponde. Y en estos momentos ha llegado el momento. Es el lugar. Es la lucha y con el luchador que él quiere para cargar todas estas cuentas. Y sacarse esa espinita que lleva por dentro. Es mucho el tiempo que ha estado esperando para tener esta gran oportunidad. Y la van a disfrutar ustedes todos aquí en el día de hoy en Impacto Total. Vemos al público diciéndole el Mesías. El Mesías que regresa a su casa la ídolo a. Bueno, vamos a recordarle a todo el mundo también que este próximo sábado 30 de abril vamos a poder disfrutar del Clash of the Titans en la Pepín Cestero. Varias sorpresas se han dado durante el día de hoy. Entre ellas la entrada de los niños. ¡Wow! Tremendo las galletas. Se están entrando galletas. No pudieron esperar al sonar la campana. Ahora sorprende el Mesías a Ray Flynn. Lo va a lanzar hacia las sogas. ¡Wow! El lazo lo falla y le da un tremendo golpe a la cabeza. No pudo haber esperado ni un segundo. Oye, mira para allá. Savant. El arma perdida. Savant está mirando este encuentro muy de cerca. Es que él tiene un vínculo junto a Ricky Banderas. Ya que es un pupilo de Ricky Banderas. Es que en ese vínculo está cuidándole las espaldas en este encuentro. Que es uno tan grande para Ricky Banderas. Es así. Es su maestro. Es su mentor. En esto de la lucha libre. Hay que estar pendiente. ¿Qué va a pasar? Ricky dice que hay que acabar esto. Ya son nueve años de crucifixión. Y el hombre vino a quitárselo de encima. Oye, ya el Rey Phoenix está ahí como que diciéndole. Espérate. Dame un breakcito. Esto está pidiendo un time out en la lucha. Y es que no tuvieron oportunidad ni siquiera de quitarse los atuendos de entrada. En la lucha libre me existe el time out. Aquí es algo limpio. Es que imagínate tú. Es tanto tiempo como tú estabas mencionando, Héctor. El haber esperado para este encuentro. Para este día. La revancha. La revancha del siglo. Y es en este momento. Y el público lo está viendo en estos momentos. Por aquí por Play TV. Y PlayTVPR.com Es que se ve que Ricky Banderas tenía mucho deseo de que se diera este encuentro. El Rey Phoenix hasta cierto punto también. Pero sabe, sabe que se la tiene apuntada con Ricky Banderas. Y ahora mismo toma control del encuentro. Castigando a Ricky Banderas contra la lona del encuentro. El dominio lo tiene ahora mismo el Rey Phoenix. Quien se luce ante la audiencia. Y recuerda que Sabán está pendiente a todo lo que está ocurriendo dentro de ese cuadrilátero. Está pendiente a lo que puede pasar y lo que quiere evitar. No podemos olvidar de ese detalle. Es un pequeño gran detalle el que acabas de mencionar. Ahora mismo recordándoles a que el Mesías está haciendo su carrera en México. Un hombre que ha logrado muchos triunfos. Es el luchador extranjero más cotizado que tiene México en estos momentos. Y es de aquí, de nosotros. De la ídolo A de Puerto Rico. Orgullo de Puerto Rico. Orgullo de la IWA. Y todo gracias a ustedes, nuestra audiencia. Y lo van a poder ver también la fanaticada. Disfrutar este próximo sábado 30 de abril en The Clash of the Titans en la Pepín Cestero. Así vemos aquí que está buscando la manera de cómo quitarle esa máscara al Rey Phoenix. Por eso no es algo que está permitido. No está estipulado. ¡Wow! El golpe bajo que le da al Mesías Ricky Banderas. Recuerda que de eso no se trata. Pero es más que castigo lo que quiere Ricky Banderas. Darle a Rey Phoenix luego de haber estado esperando por tantos años este encuentro. Hacemos una pausa y regresamos en breve. Más adelante continuamos disfrutando de este gran encuentro entre Ricky Banderas y Rey Phoenix. La revancha del siglo en impacto total. IWA presenta Clash of the Titans El sábado 30 de abril a las 8 y 30 de la noche en la cancha Pepín Cestero de Bayamón. Todos los encuentros ordenados por el presidente José Miguel Pérez. Por el campeonato mundial de la IWA. El dueño del mundo y el espacio actúa. Se enfrenta a Escobar. Por los campeonatos mundiales en pareja. La artillería pesada Fonder y Lightning. Se enfrentan a Cruz of Fear. Lucha de venganza. Por el campeonato intercontinental. El príncipe de las tinieblas del dabólico. Se mide a The Academy Chris Angel. En lucha de sillas y mesas. Zona 101. Chicano y Abad. Se enfrentan a los dueños de la malicia. Dennis y Noel. Por el campeonato de Puerto Rico. El alma perdida Zabat. Se enfrenta a The Academy Phillips. En un four-way. Por el campeonato crucero. Participarán el campeón Havoc, Lash, Psycho y Riddix. Mr. Ratings Rey González. Tiene un mensaje para la IWA. Además en acción. La amenaza a Bryan, Cruz, Enigma y otras mega estrellas. Ringside 10 dólares. Entrada general 8 dólares. Niños menores de 10 años. Acompañados de un adulto. Entran completamente gratis. Te esperamos en Clash of the Titans. El sábado 30 de abril a las 8 y 30 de la noche. En la cancha Pepín Cestero de Bayamón.